Hola Argentina, en noviembre es la primera vez en su país. I want to see you in my show November 9th at the Heba Stadium. See you there. El sonido estilo oxígeno se derivó del hecho de que yo tenía un estilo minimalista de grabación y un estilo minimalista de considerar las texturas una contra otra, sea el océano contra las rocas o el viento contra la madera. Siempre he sido influenciado por la química de la naturaleza musulmón. Ladies and gentlemen, we'll be landing at the Shanghai airport. The plane is descending. Please passing your seatbelt and let it bring from smoking. Thank you. ...曾获得法国 Charles Klaus大奖. ...在今天的晚会上,大家还将看到各种吸引奇幻的光线效果. ...舞台上的两台激光琴将为大家在空中汇出绚丽的可爱. ...今晚,雅耳先生要为大家演奏的第一支曲子是《昼夜停分》。 ...作品取材于地球上的春风和秋风这两个时节。 ...在这个时候,白天与黑夜完全相等。 ...它象征着光明与黑暗的对比,然而又紧密相远,不可分离。 ...现在让我们用热烈的掌声,请雅耳先生为我们演奏。 《昼夜停分》 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Thanks. Next time this time is a very special collaborator his name is Edward Snowden. Next collaboration is a special bodice. ¡Susad Andrés Edward Snowden! So we need courageous people like him because we need him and deserve to know the truth. Mi padre Adri, fue un gran líder en la resistencia francesa. Y ha sido agradecido con el idea de que cuando el poder en place genera actos, o actos que pueden arreglar nuestros derechos humanos, alguien puede votar contra ellos. A ver si hay una conversación especial para Edward. Esta tracción se llama Exit. Salud! Vamos a sacar la cara. La cara es loco igual. Es loco. Ya se male la luz. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora desaparece ¡Gracias! ¿Qué tal, dude? ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 Es lo que pasó con el Facebook, vamos, se pilla todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.